La casa de los famosos. Cristina y la bronca dicen toda la verdad de Alana. Cristina está harta de que Alana piense que está en un concurso de cocina y de que acapare los alimentos para crear menús como si estuviese en una competencia. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Cristina se reunió directamente con la bronca a hablar de que ahora con la salida de Mariana, la alimentación sería un poco más difícil precisamente porque Alana acapara mucha comida para hacer el desayuno, comida o cena, pero utiliza demasiados ingredientes para hacer platillos elaborados cuando en realidad lo que necesitan en este momento es que haya bastante comida para todos. Sin embargo, Alana hace diferentes platillos en una sola comida y a su parecer desperdicia ingredientes, a diferencia de Mariana que hacía bastante arroz, lentejas, fideos o algo. Mientras que Alana toma un poco de cada cosa y al final hace platos que no rinden, como si estuviera en una competencia demostrando sus habilidades de chef. Por este motivo, Cristina con la bronca han quedado en que ellas también se van a meter a cocinar la mitad de la semana y que si no se puede, al menos ellas dos se van a cocinar para sí mismas porque saben que muchos hombres se irán directamente con Alana para que ella les haga de comer con tal de que ellos no hagan nada. Pero la realidad es que todos están pasando hambre y ahora que la cocinera principal, Mariana, se fue, lo único que le depara a esta casa son platillos muy pequeños que no rendirán ni van a satisfacer el gusto de nadie. De esta forma, Cristina deja entrever que no le gusta la manera en que Alana cocina porque aparte de eso menciona que capara mucha comida y que no solamente se trata de que el platillo se vea bonito, sino que sea rendidor más que nada. Por otro lado, comentaron que en diferentes momentos le han dicho a Alana que ellas le quieren ayudar a cocinar, pero ella se niega, de cierta manera acaparando la cocina y esto ya les colmó la paciencia. Cosa que ya habían dicho desde antes, pero ahora, como Alana será la cocinera principal, tienen que poner orden o de lo contrario van a padecer por comida. ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.